AUSPICIAN MESA DE CAMPEONES COLCAR CONCESIONARIO OFICIAL MERCEDES BENZ GRUPO SANCOR SEGUROS SEGURO PARA SIEMPRE MITSUBISHI SPICER COMPONENTES CARDÁNICOS TOYOTA GASU RACING ARGENTINA PUSHING THE LIMITS FOR BETTER MOREL BULIES LA CONFIANZA ES TODO Martínez Sosa ASESORES DE SEGUROS Ford LLEGÁ MÁS LEJOS TERMAS SIEMPRE DE TEMPORADA TENEMPORADA MÁS LEJOS MÁS LEJOS MÁS LEJOS Hola, ¿cómo están? Bienvenidos Buenas noches Feliz Día del Trabajador Y vaya en estos primeros segundos del programa El reconocimiento a todos los integrantes de Campeones Los periodistas, los productores Los camarógrafos, fotógrafos editores hoy darle cobertura al deporte motor implica un esfuerzo muy especial muy importante un deporte por lejos el más federal de todos los deportes en la argentina que obliga a estar como este fin de semana en córdoba en el chaco en santiago del estero en termas de río hondo la semana pasada en san luis en potrero de los funes el próximo fin de semana en mendoza y así transcurren las vidas de los integrantes del equipo campeones por eso en este día del trabajador el reconocimiento a cada una de las personas desde diferentes lugares que hacen su gran aporte los editores también para poder generar cuatro programas de televisión por semana nuestras tres presentaciones por el garage tv nuestro nuevo producto que lleva poco más de un mes de vida en el 9 en canal 9 nuestras transmisiones y programas por radio ribadavia las revistas campeones igual la web y las redes sociales a todos muchas gracias bueno estuvimos en el chaco estuvimos en termas de río hondo estuvimos en el rally argentino en córdoba con un final impresionante que vamos a repasar definido por menos de un segundo de diferencia una carrera vibrante hasta el final y está con nosotros el ganador de una de las dos competencias el formato distinto de lo que venía pasando en la primera parte del campeonato del top race en el chaco aquí está mariano altuna brillante ganador mariano un gusto tenerte aquí en campeones qué tal buenas noches jorge el placer es mío estar acá buenas noches a juliana pablo a todos los trabajadores feliz día la verdad que muy contento creo que nos vinimos de chaco con un gran fin de semana descontando a la punta agarrando la punta del torneo y con la carrera ganada que es fundamental para para una pelea por el campeonato estás ahí donde donde hay que estar porque en un año muy repartido lo habíamos recién con cinco carreras y cinco ganadores diferentes y haberse sumado como ganador te reinstala en las posiciones en las que tuviste el año pasado sí tal cual tal cual el año pasado sabemos que fuimos muy protagonistas fuimos los más ganadores del año y bueno no se nos dio el campeonato por lo que todos ya sabemos pero este año lo vamos a pelear de la misma manera con más ganas que nunca y el equipo está muy motivado eso es fundamental pieza clave para que uno de la parte piloto ponga lo mejor de uno y pueda estar siempre firme un gran piloto una gran persona mariano tuna que está aquí con nosotros y lo tenemos al ganador por primera vez también en el turismo nacional ya anota su nombre en la galería de los ganadores julián santero este año recordarán fue ganador de la apertura de campeonato de turismo carretera en viedma río negro julián felicitaciones te agregaste como ganador también en el tn hola jorge buenas noches para todos muchas gracias por la invitación felicitar a mariano también feliz día del trabajador para todos la verdad que contento pude lograr mi primera victoria en el turismo nacional clase 3 también en conjunto la primera victoria del gc competición así que la victoria la alegría es doble el conjunto está muy feliz así que agradecido por supuesto a gustavo cano a todo su equipo al pejerrey belloso logramos redondear un gran fin de semana que por ahí se nos venía negando el resultado final pero sabíamos que que la victoria iba a llegar porque el funcionamiento del equipo es muy bueno si estuviste muy muy preciso en cada uno del relanzamiento aguantándotelo a mauricio lambiris que atacó fuerte fue una carrera que hubo que trabajar además es un circuito que tiene un valor especial nosotros a veces dividimos los circuitos hay tres o cuatro que son muy muy exigentes como lo es el de termos si es un circuito muy lindo para manejar muy largo con un asfalto un poco distinto a lo que estamos acostumbrados y por ahí la carrera se dio un poco lineal para también lo que está acostumbrado de entregar el turismo nacional pero nosotros arriba del auto la vivimos con mucha exigencia corriendo todas las vueltas al 100% con una gran presión también de mauricio lambiris que venía en el segundo lugar así que contento por no haber cometido errores y haber podido aguantar esa presión un talento está aquí con nosotros julián santero una de las figuras muy importantes que irrupieron en el automovilismo en los últimos tiempos recordamos su campeonato de la fórmula renault nueve carreras en 12 ganaste 12 de 14 12 de 14 números impresionantes no y bueno ya ganó la etn ganó el turismo carretera tuvo gran protagonismo en el super tc 2000 que ahora no lo tiene corriendo en la categoría bueno pablo culina estuvo relatando el fin de semana la competencia del top race hubo que llevar adelante un fin de semana complicado no en términos de una pista que tuvo sus complicaciones con tanta agua que cayó y trabajo que se hicieron muy con lo justo no cómo te va jorge buenas noches para todos feliz día los trabajadores felicitaciones a quienes nos acompañan por sendas victorias se sacó adelante un fin de semana difícil no porque no sólo fue complicando la enorme cantidad de agua caída en los días previos a la presentación del top race en resistencia sino que también la pista estaba muy rota muy destruida y se fue haciendo mella o profundizando aún más esto producto de toda esa cantidad de agua así que se trabajó muy duramente jueves y viernes para ponerla en condiciones y se sacó adelante la carrera que creo es lo positivo porque es cierto que el chaco no está a la altura de muchos otros circuitos de la república argentina claramente en lo que es la pista en lo que es la infraestructura pero tiene y ayer lo decíamos en la transmisión de río adavia un capital que le falta a otros lugares que es el público la pasión de la gente la pasión de la gente y la cantidad de público que siempre siempre concurre a cualquier evento automovilístico y ayer a pesar que donde se tenían que ubicar estaba muy feo también estuvieron ahí estuvimos con cámaras en los diferentes lugares donde hubo automovilismo a ver recorremos los boxes primero del top race esto pasaba durante los días previos y el fin de semana de la carrera ayer recorrida por los boxes las tres categorías del top race presentes ahí estaba manur cera en el equipo midas el auto de agustín canapino del sport team maxi juárez con pablo escaleranti el presidente de la categoría alejandro urtubey sergio polse buen tiempo pablo un fin de semana hermoso se llovió todo la semana anterior el fin de semana fue espectacular fefo dipalma se le escapó por muy poquito en la última vuelta producto de un toque la victoria en la categoría menor en el top race juniors le agregó contenido también importancia la categoría la llegada del equipo toyota de su racing en mariano hay más equipos ahora para pelear está está a la vista no sí sin dudas un equipo muy profesional como es toyota con un gran respaldo creo que él elevó la vara de la categoría eso vino bien porque bueno a la clara está de que cinco ganadores distintos cinco fechas y las clasificaciones muy ajustadas no larga bien franco girolami el que larga bárbaro es mauro ya lombardo por afuera y lo empareja y logra superarlo agustín canapino que es la nota saliente en los primeros metros de carrera más allá de este toque no es que está luca y lucas guerra involucrado claro fue un incidente de grandes proporciones fue excluido a raíz de eso manu ursera sí y se neutralizó la carrera no lógicamente porque había quedado obstruida allí la curva 1 cómo fue tu largada mariano y adelante pasó de todo y adelante tuyo muy buena creo que patiné más de la cuenta pero no perdimos posiciones logró superarlo a franco que largo muy mal del segundo lugar y me ubico cuarto después una gran maniobra lo superamos a matías rodríguez que se la pudimos hacer de dos muy buena la mayor y empezamos a pelear por la punta veíamos que teníamos chances hasta que bueno llega el momento en este momento en que agustín lo toca sin querer a mauro entiendo yo y bueno y ahí agarramos la punta hasta el final te sorprendió el lugar ahí donde se tocaron yo creo que agustín quiso hacer una maniobra de hacer casi a fondo la curva a la derecha como para que le quede la cuerda la última pararse en el freno para agarrar la punta y porque el auto de mauro realmente venía muy muy lento en ritmo y venía complicando la situación entonces un error de cálculo creo que que lo llevó a que lo excluyeron de la carrera ahí lo desparramaban por segunda vez a gabriel ponce de león tenía un auto tremendo yo creo que hasta era superior al propio auto de matías rossi pero se le complicó la cosa por dos toques en esta carrera inicial y se quedó con el récord de vuelta ya mostrando lo que después produjo en la segunda carrera donde recuperó un montón y llegó al podio tras haber largado décimo usaban toda la pista con matías rodríguez atrás y bueno llega al final la bandera a cuadros la victoria mariano y la alegría de todo el de la verdad que una alegría porque bueno se logró la victoria se logró en un marco donde agustín uno de los rivales directos del campeonato había sido excluido y bueno creo que fue una forma de descontar la mayor cantidad de puntos posible además porque a priori yo creo que hasta era inimaginable largando quinto en un circuito de las características de chaco si tal cual tal cual y el sábado comete un error que me tenía auto para estar creo que segundo en la clasificación y era estar mano a mano la primera fila y quedé quinto o sea un mínimo error que cometí o sea llevó a que estuviera poco enojado conmigo mismo el sábado y el domingo cambió el panorama ya cuando largamos y vimos que el auto los cambios que hicimos funcionaron bien creo que se nos empezó a abrir el panorama de que podíamos avanzar por la carrera y así fue es pensante quiero destacar los gorge mariano altuna porque en esa tanda la última si el último corte clasificatorio que son sólo ocho minutos esperó en los boxes esperó y esperó yo digo no sale el tuna estabas intentando que baje un poquitito la temperatura y sabíamos que era una sola vuelta y quería ver en los tiempos de referencia y en los ocho minutos ya era tarde encima el sol estaba muy bajo y bueno un poquito que se enfríe las cosas es decir cuando uno cuando está tan pareja la clasificación fue impresionante es algo más a favor pero bueno cometí el error y justamente porque estaba todo diagramado de esa manera me bajé enojado del auto pero no con nadie sino conmigo mismo hablamos un poquito del equipo sd porque peleaste el campeonato del año pasado y hace muy bien las cosas trabaja muy profesionalmente sí excelente de la parte técnica con claudio fénin y nahuel vidana creo que en la incorporación este año pegó el saltito del equipo ya el año pasado funcionamos muy bien y después es un equipo que que desde la localidad termas río hondo pelear un campeonato a nivel nacional que esfuerzo no es un esfuerzo grandísimo uno lo observa porque es de pedir repuesto la logística de muchas cosas es muy distinto estar en buenos aires y después es un gran grupo donde creo que está bien definida las los puestos de cada uno los puestos y creo que de esa manera es que se logra tener estos resultados es un equipo que en el fin de semana lleva entre los juniors series y bc generalmente entre 20 23 autos y tiene más de 60 personas trabajando el fin de semana y que es un euro es todo de ellos los autos todos son todos del equipo y requiere una logística tan importante y que todo funcione bien para que la cabeza que está al mando del equipo no se detone entonces se ha logrado en este tiempo hermanarse de tal manera que hoy se ven los resultados porque se trabaja a la par de los equipos profesionales el equipo tiene su sede en el interior del autódromo de termas en el mismo autódromo de termas sobre la recta larga digamos de termas de río hondo conociéndolo así mano izquierda esa es la sede del equipo bueno desde ahí se a todo el país lo conoces el circuito julián sí un poquito qué pista no excelente la verdad que siempre da gusto correr en termas por lo que es el circuito y por lo que es la estructura de boxe de toda la comodidad que tiene para estar todo el fin de semana la verdad que pasamos un fin de semana increíble a ver el incidente que lleva que el campeón de la categoría agustín canapino presente las disculpas a ya lombardo él mismo reconocía el error a ver qué pasaba en ese momento de la carrera el toque de canapino allí a lombardo en la séptima vuelta de la primera carrera dejó sin la victoria a mauro y excluido al campeón con bandera negra era el cálculo solamente pedirle disculpa mauro cuando él frena yo justo aceleró para hacer la mañana y lo engancho bronca porque le ha largado muy bien ¿no? sí ya está no quiero hablar pedo no sé hablar pedo estaba dolido contrariado no quería ni que le hablara canapino ya está viste cortaba el diálogo ahí ¿no? no es fácil y recién lo destacaba mariano en el marco de paridad que hay y lo que han crecido muchos equipos hoy ganar en el top race y tenía esa posibilidad que vio que se le escapó y que por otro lado te termina complicando también para la segunda carrera o sea lo despidió del domingo el toque allí a lombardo sí además creo que mauro había hecho una alargada excelente porque de tercera posición lo pasó muy bien agustín que seguramente patinó de más y creo que agarrando la punta en chaco todos los pilotos sabemos que es muy difícil corriéndola bien llegar a alargar la punta es difícil y bueno creo un error de cálculo agustín lo complicó de más y es lógico entender la calentura de mauro y reconocerlo de agustín de bajarse del auto y le pedir disculpas porque bueno es lo que a los pilotos nos cuesta muchas veces claro es cierto no va presenta las disculpas y es natural lo de lo de mauro porque lo es que un poco la clasificación marca quienes son los grandes candidatos chaco siempre difícil de pasar aunque esta carrera mostrar un poco algo distinto pero la alargada de mauro fue impresionante y va por afuera y va por afuera y logra cerrar la maniobra y una vez que llegas adelante vos decís y tengo un poco más de media carrera dentro tal cual tal cual el condimento de la alargada de tenida es eso no un auto contundente como el de agustín a la hora de la pol se ve complicado con un auto que larga bien entonces y de inferioridad de condiciones entonces es el condimento de una carrera y bueno creo que bueno en este caso bienvenido estuvo no bienvenido estuvo en mi caso no que aproveché pero bueno es la verdad hubiera querido pelear con los chicos veníamos haciendo una gran carrera pero tenías auto para pelearles no si yo creo que sí creo que sí creo que estaba un escaloncito más arriba pero bueno aprovechando la situación de la largada que mauro venía adelante se hacía un poquito más fácil la cosa del chaco nos vamos a termas de río hondo para mostrar un poquito de boxes y meternos ya en lo que fue la competencia que ganaba julián santero el piloto mentocino en el bellísimo escenario de termas de río hondo las cámaras de campeones en el recorrido de los boxes allí está emmanuel moriatis el nuevo líder del campeonato mariano warner los kilos pesan bueno que mal fin de semana para jonathan castellano con tanta rotura de motor tres fueron no tres motores rompió llegó el líder del campeonato y obviamente con tanta situación adversa perdió el liderazgo no el piloto de la obería eso siempre serio julian así concentrado como si te ve ahí en la imagen si me cuesta me cuesta expresar alegría ayer terminó la carrera y después de la victoria obviamente que estaba muy contento yo llegué al box y se ve que mi cara no lo demostraba mucho me preguntaron varias veces si estaba contento antes preguntaba si estás contento de verdad sí bueno me cuesta por ahí expresarme bueno a ver contarnos cómo cómo eran los primeros tramos de la competencia la alargada de impresionante infraestructura de termas de la que hablábamos recién sí una linda alargada la realidad es que creo que es la primera vez en dos años casi que el largo como como me gusta largue muy bien pude mantener la posición son autos difíciles de mover por ahí una alargada así que tenía ese miedo pero pudimos aguantar la posición y bueno ya de la de la tercera vuelta creo que a partir de la tercera vuelta corrimos siempre a fondo porque por ahí se estira la primera y segunda vuelta a ver hasta dónde tiene el otro rival y en este caso estábamos muy parejos intentando lo hay maury por afuera sí linda las cinco o seis primeras vueltas corrieron todo el fin de todo el domingo juntos carlitos okulovic con el campeón emmanuel moriatis leo pernía quedó tercero ahí girando solo en pista una buena cantidad de puntos para el piloto del fiat en la despedida del fiat no a partir de la próxima ya está con el honda y buena recuperación de leo la rauri no claro a propósito de honda largó en el puesto 32 y llegó décimo décimo como como ahí estaba otro otro debacle más para el motor de llora tan castellano que reiteramos llegaba al líder del campeonato una de las superaciones de la rauri cómo era julián aguantárselo al final de la recta y no pasarse de largo porque el frenaje fuerte no fue una carrera exigente todas todas las vueltas sobre el final por ahí creo que tuvimos un poquito de resto por por haber cuidado mejor la goma y bueno eso me permitió mantener la diferencia inclusive después del auto de seguridad cuando se alargó la carrera dos o tres vueltas más que decía el pez que belloso gustavo cano los amigos están contentos muy contentos porque bueno como dije recién en la primera victoria también del equipo y mía así que la alegría es doble está gustavo cano que subió al podio conmigo agradecido a él por la confianza depositada en mí igualmente que que al pez que belloso que ya me conoce desde cuando corríamos en pebuyot y bueno y siempre me tuvo confianza este es el auto que el año pasado utilizaba el gurí martínez es el mismo no así es el mismo el mismo auto porque vos hiciste su ingreso al equipo en la última del año pasado corrí la última con el objetivo de ir conociendo el equipo porque ya había conversaciones para arrancar este año con el auto del gurí así que decidí ir a correr a vienda corrí con el auto que ahora está corriendo actualmente el leo carducci y bueno fuimos conociéndonos un poco más en cuanto a cómo era el trabajo del equipo que es muy conforme y de ahí en ese mismo fin de semana habíamos cerrado para correr todo este año cómo tomás esto de la inserción en los primeros planos del autoborismo argentino te digo esto porque ganar en el tc ya fue un espaldarazo importante y todos estaban mirando a ver cómo te iba en el turismo nacional corriste 2015 el año completo el año pasado algunas participaciones estás en tu segundo año completo digamos así es vamos por mi segundo año completo con un proyecto serio de la mano de gustavo y del pejerrey así que contento intentaremos seguir funcionando de esta manera veníamos funcionando bien ya de principio de año pero por ahí los resultados finales no se nos estaban dando primero en la plata que largamos en la mejor posición y se suspendió por lluvia y después en la pampa y posada no habíamos podido redondear el fin de semana como quisiéramos y nada ahora se nos dio todo pudimos llevarnos muchos puntos a casa nos volvemos a aprender el campeonato que es importante y creo que tengo un gran auto y un gran equipo para seguir siendo regular e intentar pelear el campeonato hasta la última fecha uno de los pilotos queridos no pablo porque por todo el recorrido dentro de las categorías menores del turismo carretera para llegar al turismo carretera y rápidamente constituirse el ganador mostrando su talento desde siempre no lo decías hace un instante ganando 10 de 12 carreras en su título de fórmula renault y recuerdo lo alta que él tenía la vara en el equipo peugeot con los compañeros que tenía y alguna vez ganándole él a los otros cediendo la posición por orden de la escudería no pasaste un poco por todas a pesar de tan corta carrera deportiva si pasé por muchas cosas bueno ese año también el rescato todo lo bueno me sirvió muchísimo estar de compañero en ese caso el bebu girolami y agustín canapino aprendí mucho de ellos hubieron cosas buenas cosas malas después me tocó arrancar por el camino del turismo carretera tece mouras tece pista que también aprendí muchísimo y bueno llegamos con una buena escuela al turismo carretera pudimos debutar y ganar en mi primer fecha sigue contento por eso y creo yo que este año va a ser muy bueno en lo deportivo porque estoy formando parte de dos equipos muy buenos en el tc con el con el coiro de racing y en el tn con con el gc competición así que vamos a intentar seguir por este camino en las dos categorías para los dos termas el podio de los mejores circuitos argentinos termas yo pongo diría el sonda también potrero a ver quiero escucharlos ustedes que otro más que me sacaste los tres así dentro que están ahí sí de los mejores ya san juan también pero el autor buenos aires en 9 buenos aires también sí 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 qué otra pista más puede haber bueno el antiguo 9 de julio trazado hermoso no sacando la infraestructura pero a mí me gusta mucho concepción para nada con sucio te gusta me gusta concepción también porque me ha ido bien y eso también ayuda a que me guste pero pero es un lindo es un lindo trazado para nada creo que también está muy bueno obviamente potrero creo que pelea casi al nivel de termas y como exigencia conductiva potrero termas san juan termas creo que es muy exigente por ahí tiene un circuito muy ancho con muy buen asfalto creo que te permite quizás hacer varios radios de giros diferentes san juan es exigente creo que nada es tan exigente como un callejero como puede ser el callejero de santa fe pero hay muchos circuitos que son exigentes que son muy técnicos mariano uno elegí uno san juan san juan se han llevado muchos autos san juan en el callejero de santa fe ganaste sí también se los callejeros por ahí no desarrollan una una velocidad de un curvón rápido lo que sea no es velocidad y frenar a cero y volver pero creo que san juan cuando tenés que clasificar entrar al rulo y salir del puente para estar adelante muchas veces o salís o no pero sabés que uno en concordancia con lo que dice pablo cuando uno va al callejero de santa fe te parás a un metro están pasando ustedes vos los ves a ustedes cualquiera de ustedes que va manejando un auto de súper tc 2000 y decís hacen cosas que uno mortal normal no podría ser no no seguro eso es otra velocidad más baja y es distinto no como van pasando a 10 15 centímetros los paredones no si si el público está un metro entonces se multiplica por 10 la sensación de velocidad los autos tan grandes en una calle tan angosta entonces el sonido también sonido todo pero la maniobra tiene que ser súper precisa mariano si generalmente se empieza a nadar también con el desgaste de los frenos el trato que le da uno al auto creo que el callejero te da lo que necesita el resto de los autódromos sea exigencia para el auto para los frenos y errores del piloto entonces por ahí vemos que es exigente un callejero porque los demás autódromos son todas curvas amplias y redondas y se pierde el espectáculo entonces se hace difícil un callejero porque tenemos dentro de los circuitos las maneras más difíciles y el mínimo error golpeas el auto siempre interesante escucharnos bueno vamos a ir a la pausa con las carreras del top race series y el top race juniors ya en la parte final del primer bloque de mesa de campeones que hacemos cada lunes por el garage fabricio persia se quedó con la final de top race series en el autódromo de resistencia chaco esta es la segunda victoria del san juanino en lo que va de la temporada y fue de punta a punta en el inicio bruno bocanera su compañero de equipo lo presionó pero persia sostuvo siempre un mejor rendimiento y contuvo los ataques del bonaerense la carrera fue interrumpida en varias oportunidades por el auto de seguridad producto de un sinfín de toques e incidentes por lo cual el clasificador fue variando a cada momento salvo en las dos primeras posiciones tras persia y bocanera llegaron peter olás que completó el podio y dar roll marcos urtubey y constante en los seis mejores lugares martín ferreira logró la tercera victoria consecutiva en el top race juniors al vencer en resistencia en el inicio adrian draconia no pudo mantener el primer puesto y fue superado por estefano dipalma que picó en punta rápidamente y se alejó del pelotón francisco hernández se le acercó en el final pero un toque a dipalma en la última vuelta hizo que ferreira capturase la punta y se quedara con el triunfo traconia culminó segundo y dipalma accedió al último escalón del podio ante la exclusión de hernández ganó ferreira una vez más y es el claro puntero del campeonato col car concesionario oficial mercedes benz campeones en la revista de automovilismo el super tc 2000 aceleró en el circuito más espectacular del país todos los detalles de una carrera única guía previa imperdible del rally de la república argentina mundial de motociclismo fórmula renault y mucho más insert especial con las mejores fotos del super tc 2000 y como en cada edición una doble lámina de colección campeones conseguila en todos los kioscos del país guía imperdible de fórmula 1 en guan la única revista de nivel fórmula 1 guan un producto premium de campeones solo la confianza es la que nos estimula para encarar grandes proyectos porque la confianza es el motor que hace mover al mundo morel bullies la confianza es todo rectificación singolani concesionario oficial cummins 50 años en el rubro de rectificación de motores y línea pesada con maquinarias de última generación sunen y verco nueva instalación en parque industrial de mil metros cuadrados rectificación singolani desde carlos cazares a todo el país rectificación singolani puntocom y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!